Un viaje por el Ecuador, para conocer de cerca a emprendedores que nos enseñan sus oficios paso a paso. Ahorita voy a hacer un par de aretes, entonces voy a usar este molde. Descubre las técnicas utilizadas por talentosos artesanos de nuestro país. Aprende de sus experiencias y descubre una gran cantidad de ideas que podrás hacer de manera sencilla. Ver lo que tú has enseñado, déjase ahí como una semillita en esa familia. La Asamblea Nacional ha creado este espacio para apoyar a los emprendedores, para que aprendas de forma práctica a crear nuevos productos y desarrollar distintas habilidades que te llevarán a emprender tu propia aventura. Prende, aprende y emprende. Muy pronto por TVL, tu televisión legislativa. ¡Gracias!